¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. A sólo horas de que se llegue al 23 de enero. En fecha en la que se ha convocado una gran marcha en Venezuela, la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora y declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, aprobó en primera discusión la ley de amnistía para militares y civiles que restituyan el orden constitucional considerado por el legislativo roto por surpación de Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Pero, además, en sesión ordinaria se designó a Gustavo Tarré Briseño como representante especial de Venezuela ante la OEA. Y entonces dejaron sin efecto la decisión que tomó Maduro, que buscaba salir o sacar al país de este organismo, ¿no? De la OEA que dejara de ser miembro. Ya se había hecho la petición formal a través de una carta. Hoy, hoy aquí en conclusión vamos a hablar con Gustavo Tarré Briseño, también para preguntarle, pues entonces, ¿qué es lo que pasa con Samuel Moncada, no? Por ejemplo, porque Luis Almagro ya le dio la bienvenida a Tarré Briseño, pero entonces Moncada, ¿en calidad de qué quedaría? En fin, vamos a hablar con él esta noche. Y en Ecuador, en Ecuador continúa la polémica y tensión por las reacciones xenofóbicas contra venezolanos, esto a raíz de un feminicidio cometido precisamente por un hombre venezolano. Hablaré con la ministra del Interior del Ecuador, María Paula Roma. Por eso, por eso no hay cinco del día, así que iniciamos. ¡Gracias! En Ecuador, ¿verdad? En muchas partes tienen miedo, pero con lo que ha ocurrido en Ecuador hoy, tienen más miedo. Miedo a la xenofobia, a la discriminación, a ser víctimas de agresiones. Desde el asesinato de una mujer ecuatoriana embarazada este fin de semana, a manos de un hombre venezolano, se han repetido las agresiones contra los migrantes. En la localidad de Ibarra, donde ocurrieron los hechos, no se ven estos días a los venezolanos en la calle, trabajando, buscando trabajo, en las esquinas, haciendo lo que pueden para conseguir sustento. No se ven, no se ven, han desaparecido literalmente. De momento prefieren mantener un bajo perfil o estar escondidos, ¿no? Para decirlo claramente, esconderse y no exponerse. Así lo pudo comprobar, tristemente. Ana María Cañizares, ministra. Decenas de ciudadanos venezolanos evitan salir a las calles de Ibarra, pues dicen tener miedo a represalias. Permanecen escondidos en viviendas o en refugios temporales. Esta reacción se dio luego de que el sábado, las autoridades del gobierno informaron sobre el asesinato a una mujer embarazada, supuestamente a manos de un hombre de nacionalidad venezolana, quien era su pareja. Algunos ecuatorianos reaccionaron en contra de los venezolanos el día del crimen y el gobierno dispuso para el ingreso al país la presentación de un certificado de antecedentes judiciales, requisito que, según los venezolanos, no es fácil obtener. Porque por la crisis humanitaria que hay en Venezuela, todos vinimos a buscar un mejor futuro, una mejor calidad de vida. Pero hoy en día todos estamos tristes, desorientados, no sabemos qué hacer, muchos se van, muchos buscan otros destinos, quedamos desempleados. Nosotros también sentimos indignación, pero no la expresamos con violencia. Es todo lo contrario. Pedimos mucha unión. Unidos hacemos más para que aquí la ley funcione y ese señor tenga que pagar. Y se pudra, y me disculpan que se pudra en la cárcel, porque fue un acto extremadamente bochornoso, aberrante, donde nadie, ninguna sociedad lo va a apoyar, mucho menos los venezolanos. Los venezolanos no somos así. Hasta el lugar donde se registró el atroz crimen contra la mujer, llegan decenas de habitantes que comentan consternados lo sucedido. Por una parte creen que hay que entender la situación de los venezolanos y que no se puede generalizar. Y por otra, están de acuerdo con exigirles el antecedente judicial. Nosotros como ecuatorianos y latinoamericanos, pues hemos acogido con mucho cariño a las personas de Venezuela y lo seguiremos haciendo porque sería injusto el creer que tengan la culpa a ellos, ¿no? Por favor, no es xenofobia, no es xenofobia. Nosotros no estamos en contra de una migración, pero sí estamos a favor de una migración justa, honesta, honrada. Gente que venga a construir, gente que no venga a destruir. Incluso el tío de Diana Carolina, la mujer víctima de femicidio, cree que la violencia contra la mujer no es un tema de nacionalidad. Merece de todo el peso de la ley que caiga sobre este individuo. Pero no tomarnos la venganza por nuestra propia mano y contra personas inocentes. Tras un recorrido por varias calles y avenidas de Ibarra, CNN pudo comprobar que no hay venezolanos trabajando en las esquinas habituales. Los ciudadanos esperan salir de la conmoción que generó este hecho y que vuelva la paz. El supuesto agresor está detenido y procesado por la fiscalía. La Cancillería informó este martes que la decisión del Ecuador de exigir el pasado judicial no está relacionada a expresiones de xenofobia o discriminación. Para CNN, Ana María Cañizares, Ibarra, Ecuador. Gracias, Ana María Cañizares. Vamos a hablar de todo esto con mi primera invitada. Bueno, finalmente es protagonista, ¿no? Vamos con ella. Le doy la bienvenida a María Paula Romo. Es la ministra del Interior de Ecuador, quien nos acompaña desde Quito. Ministra, mil gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Mucho gusto poder saludarle y a través suyo a sus televidentes. Muy amable, muchas gracias. Una charla muy importante en la que tendremos el día de hoy, ministra. Le digo muy importante porque la situación es sumamente compleja para los venezolanos. Donde quiera que estén, es sumamente compleja. Usted sabe por qué la situación, la crisis económico, política y social que vive Venezuela. Pero además, el que sean desgraciadamente y equivocadamente juzgados y generalizar el acto atroz y aberrante de uno de ellos, de un venezolano, para generar actos xenofóbicos es terrible. Quiero preguntarle con toda honestidad, respeto y transparencia. ¿No le parece a usted que el mensaje inicial del presidente Lenín Moreno fue confuso y dio pie a lo que vimos los días subsecuentes? Buenas noches nuevamente. No, no creo que ese haya sido el origen. En la introducción, en el reportaje, se hablaba de este femicidio que realmente fue el que provocó un brote de violencia en la ciudad de Ibarra. Pero creo que faltaba por decir que como se cometió en un parque de la ciudad con mucha gente alrededor, a las 8 de la noche aproximadamente empezó con este ciudadano, independientemente de su nacionalidad, con una persona que atrapó a su pareja, la amenazó con un cuchillo y luego estuvo durante horas en una negociación, en un forcejeo con la policía y durante ese tiempo se transmitía a través de redes sociales lo que estaba sucediendo. Creo que este es un dato que hay que añadir porque sin duda eso es un factor que provoca un brote de violencia, que crea una sensación en la comunidad. Creo que eso tuvo un peso muy fuerte. El hecho de que hayan habido cientos de personas en una situación mal manejada, en una intervención policial mal manejada, así lo he dicho hoy, inclusive en la Asamblea Nacional, pero cientos de personas transmitiendo en vivo una crisis que terminó con una mujer apuñalada. En el Ecuador no hemos tenido nunca un caso así y sin duda estas imágenes, estas imágenes que se viralizaron de inmediato, que sacudieron a una ciudad y a un país que no tiene la costumbre de unos hechos de violencia de esta naturaleza, creo yo que eso fue precisamente lo que creó este estado de ánimo violento y la población. Me parece que eso se explica como sensación, como lo que genera esa reacción, se explica con más facilidad que un comunicado. Creo que esas imágenes fueron impactantes y realmente provocaron consecuencias que por supuesto para nosotros son graves y son preocupantes. De ninguna manera el estado va a permitir una ola de violencia en contra de un grupo de personas, ni tampoco expresiones de xenofobia, expresiones de rechazo a una nacionalidad o a un grupo con cualquier característica, lo hemos anunciado también con firmeza, las personas que lo hagan van a ser sancionadas. Aquí hay un tema más complejo aún, no sé si esté al tanto, ministra, y por eso la insistencia de mi parte en un mensaje contundente contra la xenofobia, no sólo para los venezolanos. Desgraciadamente hay un sector de venezolanos ahora que en una especie de ojo por ojo y diente por diente, a través de redes sociales amenazan ahora a ecuatorianos en territorio venezolano. Esto ha escalado a un punto ridículo, absurdo, estúpido, en el que se ha malinterpretado completamente lo que es un crimen que debe ser sancionado con todo el peso de la ley, un feminicidio aberrante con una especie de guerra ya por cuestiones de nacionalidad. No le falta contundencia, mensaje, al mensaje en contra de la xenofobia. No le falta rectificación en este sentido, rectificación al ecuatoriano a través de un llamado de su propio gobierno para detener esto ya, porque ha escalado. Ha escalado, ministra, y ya la seguridad de ecuatorianos en Venezuela también está en riesgo. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo poder traer esta contundencia a la mesa? Ya no sólo para evitar la xenofobia en contra de venezolanos, para proteger ecuatorianos en territorio venezolano. ¿Cómo hacerlo, ministra? Porque esto puede seguir escalando. Bueno, a mí me corresponde pronunciarme sobre el tema de las políticas sobre materia de seguridad en el Ecuador. Lamentablemente Venezuela es un país con una de las tasas más altas de violencia en América Latina y le aseguro que eso no tiene que ver con una reacción en Ecuador. Le aseguro que eso no tiene que ver con un grupo de personas violentas cuyos actos son y han sido condenados. Le aseguro que no. Esas tasas de violencia en Venezuela y en varias ciudades de Venezuela no tienen relación con una reacción específica en el país. Sin lugar a dudas, nuestro mensaje ha sido contundente, claro que ha sido. El vicepresidente de la República se ha referido a este tema. Yo misma he estado la jornada de hoy por horas en la Asamblea Nacional en la que se generó un debate que terminó con una resolución, con un llamado a la paz, a la reconciliación. No solamente para reconstruir las lógicas de convivencia, sino también con la firmeza para decir que hay expresiones, las solas expresiones, ni hablar si es que pasan a realizarse actos de violencia que pueden constituir delitos de odio. Están previstos en la legislación ecuatoriana y hemos sido contundentes y firmes en ese mensaje. Pero le insisto, las condiciones que generan la violencia, la violencia en nuestros hermanos países o la violencia en Venezuela no tienen que ver con un mensaje de las últimas 48 horas en el Ecuador. Esa situación es una situación distinta. La crisis que vive Venezuela la presenciamos todos en la región todos los días y creo yo que con comportamientos mayoritariamente de solidaridad y de empatía. Esa también es la actitud del Ecuador que ha recibido como saldo migratorio, no solamente de paso, sino de quienes han permanecido, han decidido permanecer en el Ecuador, ha recibido algo más de 250 mil venezolanos en este último periodo. Así que le aseguro que si es así, es precisamente porque se refleja la solidaridad del pueblo ecuatoriano y el respeto del gobierno a los derechos de todos los seres humanos. Bien, entiendo lo que me dice, Ministra. Cuando hablaba en términos de violencia, no hablaba de la violencia general en Venezuela. Mensajes específicos en contra de los ciudadanos ecuatorianos en territorio venezolano. A eso me refería. Me imagino que la enterarán en su momento entonces particularmente de esto. Lo he visto, lo he podido presenciar y me preocupa, obviamente me preocupa. Quiero ahora que me ayude a entender esta situación. Ustedes mismos han dicho que no tienen el acceso a la data, a la información seria y concreta por parte del gobierno venezolano en cuanto a los antecedentes penales de los ciudadanos venezolanos. No han colaborado, no han suministrado esta información de manera seria. Ustedes mismos lo han dejado claro. Bajo estas circunstancias, ¿Cómo solicitarle a un ciudadano venezolano que está huyendo de la crisis política, económica y social de su país, muchos de ellos, obviamente sin alertar a las autoridades por temas de seguridad, ¿Cómo pedirles un apostillado de antecedentes no penales? Cuando ustedes mismos como gobierno, de gobierno a gobierno, no consiguen esta data, ¿Qué puede esperar un refugiado? Porque esa es la calidad del estatus que ya se les da a los venezolanos en este exodo masivo. ¿Cómo un refugiado puede conseguir este documento? Ministro, ¿No le parece que es como que una misión imposible para ellos? ¿No habría que repensar este planteamiento? No quisiera dejar sin responder el tema sobre estos videos y estos mensajes de incitación a la violencia. He sido informada y he visto algunos de esos videos efectivamente. La Cancillería del Ecuador ha hecho ya un llamado a los representantes del gobierno de Venezuela en el Ecuador y también a nuestros propios representantes que son encargados de negocios porque como usted conoce en este momento las relaciones diplomáticas entre nuestros países no se encuentran en una situación de normalidad. Los embajadores han sido retirados. En el caso de la embajadora de Venezuela fue expulsada del Ecuador. Así que las conversaciones y todas las alertas y la precaución para que la violencia no escale en ninguno de los dos países en la medida en lo que eso se pueda hacer a través de comunicaciones en Cancillería y con los representantes diplomáticos se ha hecho. Pero yo me refería a que los contextos de violencia que lamentablemente vive en este momento un país hermano no tienen exclusivamente relación con esto. Por supuesto nos preocupa si son mensajes dirigidos en contra de ecuatorianos, nos preocupa y hemos alertado a las autoridades como corresponde respecto de este requisito que el gobierno ha decidido. También existe una relación con la preocupación por casos puntuales. Este mismo caso del que comentábamos al inicio de la entrevista del ciudadano que asesinó a su pareja en la ciudad de Ibarra tenía antecedentes por detenciones anteriores, por violación, por lesiones y por riñas. Entonces realmente es importante para que un país tome decisiones de una migración ordenada. No estamos hablando de una expresión en contra de nacionales de un país, estamos hablando de reglas migratorias ordenadas que los países del mundo y de la región están en la capacidad de imponer. En el caso de América Latina hay países que solicitan una visa para los ciudadanos venezolanos, hay países que solicitan permisos especiales, el Ecuador ha resuelto solicitar este documento de antecedentes penales. Está dentro de las facultades que tienen los países en una migración ordenada y en el caso de los ciudadanos venezolanos que han venido al país o aquellos que vienen, no todos tienen esta condición de refugio. También es una distinción importante, es solo un pequeño porcentaje que en un trabajo que todo el tiempo coordinamos con la Agencia de Naciones Unidas para el tema de refugiados. La condición de refugiado no es una condición generalizada para todos los migrantes venezolanos. Esto no quiere decir que desconocemos la difícil situación que viven y la difícil realidad que les obliga prácticamente a abandonar su país. Sin embargo, las decisiones sobre migración ordenada en el Ecuador también son indispensables para poder saber exactamente qué sucede en el territorio, quiénes permanecen en él, a qué tipo de actividades han estado vinculados de ser necesaria esa información. Permítame, ministra, un momento para marcar una pausa. Voy a regresar con usted. Estoy robándole tiempo a otro tema. Esto es muy importante. Sé que nuestra invitada lo entenderá, nuestra próxima invitada, pero voy a robarle tiempo a esa entrevista que realmente no sé si nos va a dar tiempo de tenerla hoy, pero este tema creo que debemos de ser mucho más insistentes en ciertas realidades. Voy a marcar una pausa, ministra, si me lo permite. Regreso, estoy con la ministra del Interior del Ecuador, María Paula Romo. Vamos a continuar charlando acerca de esta situación tan tensa, tan compleja y entender, ¿no? Entender que el gobierno ecuatoriano está buscando de alguna forma tener un control porque sí, porque también tiene que garantizar la seguridad de los ecuatorianos y los venezolanos en el Ecuador. Es decir, un delincuente de cualquier nacionalidad no solamente agrede por nacionalidad, agrede a quien tiene la oportunidad de agredir. No le va a preguntar si es mexicano, estadounidense, ecuatoriano, en donde sea que esté. Y los estados tienen que garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sus ciudadanos incluyen a todos aquellos venezolanos que también pudieron ser víctimas de su propio con nacional. No hay que entenderlo así. Pero, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Qué puede hacer un venezolano que quiere llegar al Ecuador cuando se le pide el apostillado? ¿Se puede o no? Es decir, es un hecho factible para el venezolano que sale huyendo del país. Realmente lo puede hacer. Y si no lo logra, entonces no puede estar en Ecuador. Vamos a dejarlo bien claro porque este tema es de realidades. El papel, digo yo, lo aguanta todo. Lo hablamos ahora más a detalle con la ministra. Y después, más adelante, voy a hablar con el nuevo representante especial. ¿No? Así hay que decirle. Representante especial o embajador especial ante la OEA de Venezuela. Está Samuel Moncada, ¿no? Ese es el del oficialismo. La asamblea hoy nombra a Gustavo Tarre como representante especial ante la OEA. Y Almagro, el secretario general, le dice, bienvenido, welcome, venga usted para acá. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Somos CNN. Continuamos con María Paula Romo, es la ministra del interior del Ecuador, nos acompaña desde Quito. Oigan, con toda justicia, yo quiero decir algo a favor de la ministra María Paula Romo para que lo entiendan. Cuando la ministra María Paula Romo se refiere a que en Ecuador nunca había ocurrido algo así, no se refiere a que no habían ocurrido femicidios. Se refiere a que nunca había ocurrido algo así en el que hubiera tanta gente, en el que se transmitiera imágenes a través de redes sociales, que se viralizaran. Es decir, el escenario completo, no el crimen como tal. No malinterpreten tampoco por echar tierra nada más. La ministra está hablando de que este escenario en su totalidad no se había dado. A eso se refiere. No a que no haya... Claro que sabe que hay otros casos de feminicidios. Por favor, hombre. Perdón, ahí saqué yo la cara por usted, ministra, porque de pronto hay gente que malinterpreta las cosas con ganas, ¿no? Con ganas de malinterpretarlas. Le voy a insistir. Le voy a poner este escenario, ministra. Hay venezolanos que no pueden sacar ni un pasaporte. Ni un pasaporte. No les dan el pasaporte. Olvídese. Ni siquiera el pasaporte. En la realidad, ¿cree usted que van a poder conseguir un apostillado de antecedentes no penales o esto va a generar un mercado negro de apostillados falsos para poder salir del país? Esa es la otra pregunta. Cuando no hay colaboración por parte del gobierno venezolano con ustedes para tener esta data, ¿falta esa seriedad? ¿Cómo un ciudadano va a poder conseguir lo que un gobierno no consigue? Aunque las relaciones estén mal. Más un venezolano que está tratando de oír. Más un venezolano que a veces ni siquiera el pasaporte logra obtener. Por eso insisto en el tema, ministra. Yo entiendo lo que debe ser una migración ordenada. Claro que sí, estoy de acuerdo con ustedes. Completamente de acuerdo. Me parece que así tiene que ser. Y que se debe garantizar la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos y de quienes estén ahí en Ecuador. ¿No? De donde sea que sea. pero pedir cosas que sean prácticamente imposibles de realizar es otra historia. ¿No cree usted que pueda haber otros mecanismos que permitan una real aplicación y que al mismo tiempo le den la certeza al Estado ecuatoriano? Primero le agradezco la aclaración que ha hecho sobre el tema del femicidio. Efectivamente en el año 2018 cerramos con 59 femicidios según las cifras oficiales de la policía y según las cifras de algunas organizaciones de mujeres que lo que hacen es contabilizar con un criterio diferente este tema habrían alcanzado 88 los casos de femicidio. Por supuesto el flagelo de la violencia contra las mujeres y el flagelo de la violencia machista no tiene nacionalidad. No es que lo pueda cometer este tipo de delitos solamente un extranjero. No. Este es un tipo de violencia que lamentablemente nuestras sociedades comparten y comparten con incluso otras sociedades del mundo entero. Entonces le agradezco esa aclaración porque no es a eso a lo que me refería pero claro la alarma social que provoca un crimen que habitualmente es de intimidad que no se hace en la vía pública porque es un delito es un crimen es un asesinato interpersonal no es un robo no es un secuestro es la pareja de esta persona. El contexto es claro y el contexto es único el contexto es único lo vimos y lo sabemos pero le insisto hablemos por favor de este tema que quiero entender si se puede hacer de otra manera A ver el Ecuador ha ensayado varios mecanismos para poder tener una migración ordenada lo ha hecho a lo largo del tiempo lo hemos dicho en estos últimos días lo ha dicho el vicepresidente de la república me refiero a él porque el presidente Moreno en este momento no se encuentra en el Ecuador sino asistiendo al foro mundial de Davos así que muchas de las declaraciones han provenido del resto de miembros de su gobierno pero lo ha dicho el propio vicepresidente de la república y nosotros lo hemos repetido el Ecuador también es un pueblo migrante todos nosotros tenemos en nuestras generaciones anteriores o en quienes conocemos o hace pocos años personas que llegaron al país buscando oportunidades o que salieron del Ecuador buscando oportunidades el Ecuador vivió una migración masiva hace más o menos 20 años hacia España principalmente España Italia en un primer momento no había ningún requisito para que los ciudadanos ecuatorianos se trasladen a estos países luego se amplió un requisito se puso un requisito y hoy los ecuatorianos requerimos una visa para visitar esos países entonces las regulaciones migratorias existen las regulaciones migratorias son parte de la política de movilidad que cada uno de los países puede adoptar y en este caso el Ecuador está buscando la manera de tener una migración ordenada y controlada esto es indispensable para poder actuar con responsabilidad frente a todos quienes habitan en el territorio y en el territorio ecuatoriano no solamente habitan ecuatorianos tenemos para todas las personas que están en el país la necesidad de tener una política migratoria clara y eso es lo que estamos buscando me queda muy poco tiempo ministra ojalá ojalá y se lo digo lástima que no he podido hablar con el presidente Lenín Moreno ojalá se pudiera repensar una política en la que un apostillado de antecedentes no penales que es prácticamente no le voy a decir que imposible pero muy muy poco factible que lo pueda conseguir un ciudadano venezolano para salir del país primero porque se enteran las autoridades de que quiere salir y si él está huyendo precisamente de las autoridades o del gobierno de Nicolás Maduro imagínese usted cómo conseguir un apostillado es hasta cierto punto absurdo pedirlo cuando se piensa en alguien que está huyendo de un régimen como el de Nicolás Maduro ojalá ojalá pudieran repensarlo y ojalá tengan la oportunidad de hablarlo con el presidente Lenín Moreno me voy pero no sin antes y le pido sea breve preguntarle la policía falló porque no confía ahora es diferente porque ya hablaron con ellos pero la policía falló en el manejo porque no confía en el respaldo que le podía haber dado el gobierno o por qué falló la policía por falta de capacitación porque tenían temor de ser sancionados porque las autoridades y las instituciones no iban a reconocer su labor si nos iban a señalar y acusar por qué fallaron de quién es la culpa de las personas que intervinieron en el procedimiento todos estos temas a los que usted ha hecho mención terminan siendo excusas que no vamos a aceptar la policía tiene la potestad de usar la fuerza de usar la violencia inclusive de usar un arma cuando es necesario salvar la vida de una persona y el no hacerlo es una es una falla en su procedimiento todo lo demás no puede ser una justificación pero tampoco este procedimiento esta mala actuación esta negligencia esta omisión que se está investigando puede ser la calificación para toda la policía nacional en esa misma ciudad en ese mismo momento la policía anunciaba que acababa de hacer un rescate importante salvando cinco vidas que habían estado extraviados un grupo de turistas en una laguna en la zona entonces miles de operaciones miles de operativos de intervenciones hace la policía nacional del ecuador todos los días y lamentablemente en algunas el resultado no es el deseado en esos casos existen investigaciones internas para establecer sanciones y también aprendizajes este fue uno de esos lamentables casos y hemos asumido esa responsabilidad una pena una pena ministra lo que si compartimos todos podría incluirme junto a usted es no a la xenofobia no a los crímenes de género no nada de eso es aberrante es deleznable y es repudiable en eso creo que todos estamos claros ministra mil gracias por haberme acompañado mil gracias por su tiempo sé que estuvo todo el día con agenda muy muy ocupada y llegó al espacio que le habíamos pedido es usted muy amable ministra muchas gracias a ustedes buenas noches buenas noches maría paula romo ministra del interior del ecuador alguna pausa al regresar seguimos con venezuela pero ahora desde otro ángulo la asamblea nacional designa a gustavo sarre briseño como embajador especial de venezuela ante la organización de estados americanos y qué pasa entonces con samuel moncada bueno vamos a hablar con él después de la pausa esto es lo nuevo que ocurre en caracas se registran en estos momentos protestas espontáneas en varias partes de la ciudad con cacerolazos y manifestaciones nos informan que en el sector de los teques han habido incluso enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad del estado pero no podemos confirmarlo de manera independiente estos son escenarios que se han dado esporádicamente desde ayer por la noche continúan esta noche y recuerde mañana 23 de enero es un día sumamente importante en el que se ha convocado a una gran marcha a una gran manifestación el día de mañana será un día sin duda alguna que tendrá mucha información esperemos que no sea lamentable en ninguno de los escenarios le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclutarre t-a-w-r-e ahí está es el apellido de mi invitado Gustavo Tarre Briseño conclutarre esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando a partir de este momento sus mensajes por favor sus comentarios conclutarre a mi cuenta en twitter arroba soy f del rincón arroba soy f del rincón las protestas en caracas como ya lo vio se intensifican este martes la ciudad despertó con los rastros le decía yo de manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro de la noche anterior una de las áreas afectadas es el oeste de caracas una zona considerada considerada bastión del gobierno pero ahí fue donde hubo muchas protestas hay un grupo de manifestantes cargados con bombas molotov y consignas en contra de maduro quemaron las instalaciones de la casa de la memoria y la juventud esta no es protesta aislada porque según datos del observatorio venezolano de conflictividad social reportados en medios locales unas 30 manifestaciones se registraron en caracas cerca de la medianoche de lunes y se prevé que las mismas se mantengan por varios días sobre todo lo que yo le decía al considerar que el 23 de enero sea mañana va a haber una movilización opositora en rechazo a la legitimidad de Nicolás Maduro en la presidencia el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence mediante un video en redes sociales le dio un espaldarazo a esta movilización además tildó a Maduro de dictador escuchemos Nicolás Maduro is a dictator with no legitimate claim to power he's never won the presidency in a free and fair election and he's maintained his grip of power by imprisoning anyone who dares to oppose him as such the United States supports the courageous decision by Juan Guaido the president of your national assembly to assert that body's constitutional powers declare Maduro a usurper and call for the establishment of a transitional government as you make your voices heard tomorrow on behalf of the American people we say to all the good people of Venezuela estamos con ustedes el gobierno de Venezuela ha rechazado estas declaraciones ya hace apenas unas horas Nicolás Maduro ordenó una revisión total y absoluta de las relaciones con Estados Unidos escucha nunca antes un funcionario del más alto nivel había salido a nombre de su gobierno él habló a nombre del presidente de los Estados Unidos a decir que en Venezuela la oposición debe derrocar al gobierno como sea yo por eso he decidido y le he dado la orden al canciller de la república que iniciemos una revisión total absoluta de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y en las próximas horas tomemos decisiones de carácter político diplomático en defensa de la soberanía nacional en defensa de la constitución nada más quiero dejar algo en claro que es muy importante en ningún momento el vicepresidente Mike Pence dijo que tenía que derrocarlo o que querían derrocarlo o que lo derrocaran en ningún momento en ningún momento es como las interpretaciones que algunos hacen de la constitución que no tienen nada que ver con la letra pero bueno si esto fuera poco este martes en su afán de desconocer al gobierno de Maduro la asamblea nacional de mayoría opositora asumió competencias del ejecutivo y designó a Gustavo Terré Briceño como embajador especial de Venezuela ante la organización de Estados Americanos el secretario de la OEA Luis Almagro saludó la designación sin embargo no queda claro cómo será la dinámica dentro del organismo porque por el momento el gobierno de Maduro todavía tiene mantiene representantes pero vamos a hablar de este tema con el protagonista y me dicen que hay protestas en Catia estamos viendo si las podemos confirmar o no pero continúan le decía yo en diferentes zonas hay estas situaciones esporádicas desde ayer por la noche continuo bueno vamos a hablar con el protagonista entonces le doy la bienvenida a Gustavo Terré Briceño embajador especial de Venezuela en la OEA designado por la asamblea nacional don Gustavo gracias por aceptar esta entrevista en el mismo día en que ha sido designado embajador o representante especial muy amable gracias por invitarme Fernando una gran gentileza de tu parte perdóname estoy quedando un poquito agripado todavía no al contrario le agradezco yo porque sé que es una entrevista que va a estar un poco compleja primero para entender qué pasa con don Gustavo con Samuel Moncada por ejemplo que es el del lado oficialista dentro de la OEA porque bueno aunque se solicitó la salida de Venezuela por parte del gobierno de Maduro del sistema interamericano todavía están en eso no se ha concretado entonces está también ahí Samuel Moncada cuénteme qué pasa bueno es una situación tremendamente compleja como lo es todo lo que se relaciona con Venezuela en este momento nosotros no vivimos en un país normal nosotros tenemos un estado absolutamente fallido y tenemos en este momento una usurpación en relación a la presidencia de la república todos los países democráticos del mundo prácticamente todos rechazaron la elección fraudulenta que realizó Maduro el año pasado y el 10 de enero al terminarse el mandato que estaba ejerciendo y pretender juramentarse para un nuevo periodo de seis años la misma comunidad internacional la misma comunidad democrática internacional rechazó de manera absolutamente tajante esta toma de posición de Maduro y Maduro es como lo acaba lo acabamos de oír por parte del presidente vicepresidente Pence es un usurpador ahora desde el punto de vista de esta designación que se ha hecho hoy de un embajador que es un representante especial es el término que usa la asamblea nacional ¿qué ocurre? bueno la organización de Estados Americanos rechazó el nuevo gobierno de Nicolás Maduro y ratifica que se trata de una usurpación en consecuencia la primera pregunta que hay que hacer si el gobierno venezolano es un gobierno rechazado y además un gobierno calificado usurpador quienes pretenden representar al estado venezolano en organismos internacionales tienen un vicio que no puede dejar de notarse no puede dejar de subrayarse entonces el paso tenemos una una presencia venezolana en en lo que no tiene legitimidad alguna y en consecuencia un vacío ante esa situación el parlamento venezolano que es el único órgano producto de la voluntad popular que existe en Venezuela ha decidido llenar ese vacío o empezar a llenar ese vacío empezar a dar pasos para llenar ese vacío haciendo una designación que recayó sobre mí y que significa el inicio de una de un ejercicio de las atribuciones vinculadas a la política exterior por el presidente de la asamblea nacional y por la asamblea nacional esa exhortación la hizo la había hecho el grupo de Lima en su más reciente declaración instaron a Maduro a no a no oposicionarse y a que le traspasara los poderes a la asamblea bueno la constitución venezolana no regula con demasiada claridad la situación que estamos viviendo pero la comunidad jurídica venezolana de forma absolutamente clara interpretando varias normas constitucionales entiende que le corresponde asumir con carácter provisional la presidencia al presidente de la asamblea nacional que es el diputado Juan Guaidó él ha dicho yo necesito para hacer efectivo ese mandato necesito el apoyo del pueblo que cada día se demuestra más y que mañana va a tener una expresión muy cabal el apoyo de la comunidad internacional que ha sido muy claro y que tenemos que trabajar para que sea mucho más contundente y necesito también el apoyo de la fuerza armada que es quizás el punto más importante y que falta en esa en esa aspiración del diputado Guaidó entonces este es el primer acto de gobierno de la asamblea en aplicación de las normas constitucionales frente a los usurpación y vendrán otros pero por lo pronto me toca entonces a mí empezar un trabajo no es que yo voy a llegar mañana a decirle Moncada tú te vas Moncada ni siquiera está aquí en Nueva York yo tengo que empezar un trabajo empezar a hablar con los miembros del consejo permanente de la OEA incrementar la explicación de la situación y tratar de buscar caminos que inicien una representación diplomática de Venezuela que sea expresión de la voluntad del pueblo y no de la voluntad de un dictador esto es sumamente interesante porque como lo acaba de decir hay quienes interpretan esta asignación a Gustavo Tarrebriseño precisamente como el primer acto de gobierno que asume la asamblea nacional anunciando obviamente y previamente que empezarían a asumir las acciones perdóneme usted del ejecutivo ahora que podemos esperar porque ya escuchamos al secretario Luis Almagro que le da prácticamente la bienvenida pero que podemos esperar del consejo permanente hay comunicación ya con algunos representantes de otros países me lo responde después de la pausa si le parece don Gustavo para que me explique no porque me imagino que habrá muchos en línea que estarán recibiendo lo con brazos abiertos pero habrá quienes no y ahí va a estar la complicación pero hablo con don Gustavo después de la pausa acerca de esto ya regresamos en un momento con más de este conclusión continuamos con Gustavo Terrey Briseño embajador especial de Venezuela en la OEA designado por la asamblea nacional entonces bueno don Gustavo prácticamente a ver lo quiero entender así me dice si estoy equivocado en mi línea de pensamiento basado en lo que ha declarado en los últimos veces es Luis Almagro Luis Almagro ha reconocido como secretario general de la OEA al igual que el grupo Lima por supuesto y otros gobiernos como Canadá etcétera a la asamblea nacional como el único órgano democrático electo por el pueblo de ahí entonces como consecuencia las decisiones y actos tomadas por Nicolás Maduro en este momento serían desconocidas por aquellos que solo reconocen a la asamblea nacional y por eso es que tiene en la fórmula cabida usted dentro de la organización de Estados Americanos como representante diplomático viniendo de la asamblea nacional del único órgano legítimo pero en la realidad está moncada también ahí y en algún punto del camino usted estará ahí con el reconocimiento del grupo de Lima el reconocimiento de otros países de la misma Unión Europea porque se desprende de la asamblea nacional y estará moncada ¿qué va a pasar ese día? ¿cómo manejar por ejemplo una sesión de la OEA con moncada y usted al mismo tiempo? Bueno nunca estaremos simultáneamente allí la entrada mía como representante legítimo de Venezuela supone la salida del representante del usurpador en consecuencia este proceso que iniciamos mañana tú me hablabas de los contactos con los embajadores la primera reunión la tengo mañana a las 8 de la mañana y así voy a empezar a conversar y además en estrecha vinculación y contacto con el secretario general Almagro uno no puede dejar de expresarle a Luis Almagro el agradecimiento por todo lo que ha hecho por el restablecimiento de la democracia en Venezuela y no se trata de que la asamblea pretende ponerlo colocarlo en una posición difícil pidiéndole bueno reconozca al embajador y saque y expulse a moncada no se trata de un proceso que tiene formalidades que es un organismo que está regido por una carta y por unos estatutos y por reglamentos y se trata de conformidad con esta con esta normativa en una situación evidentemente no prevista por por el ordenamiento jurídico de la OEA se trata de avanzar hacia el desplazamiento de la representación usurpadora y el reemplazo el subreemplazo por la representación legítima va a ser muy interesante lo que se haga hacia el interior de la OEA con Samuel Moncada porque algo tendrá que hacerse de acuerdo los estatutos y todo lo demás por supuesto pero va a ser muy interesante porque ya lo decía usted es una situación sin precedente ahora brevemente dígame ya hablo con representantes de otros países miembros del sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos sobre esto y que le han dicho le dieron la bienvenida ¿cómo va? no recuerda que la designación se produjo se produjo al final de la mañana de hoy tuve una una larga entrevista con el secretario general y mañana a las 8 tengo la entrevista con uno el primero de los embajadores y ese es un trabajo yo no soy diplomático de carrera pero sé cómo funcionan estas cosas y hay que trabajar con mucha firmeza pero también con mucha prudencia y la meta y la instrucción que tengo por parte de la Asamblea Nacional es lograr que en el seno del Consejo Permanente del OEA se reconozca la representación legítima del pueblo venezolano que evidentemente no es el representante del usurpador sino el representante de la Asamblea Nacional perfecto y ahora en 30 segundos don Gustavo ¿qué espera usted mañana 23 de enero? bueno todo parece indicar una inmensa presencia ciudadana en las calles el pueblo venezolano ha sido heroico en 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 su en sus demostraciones públicas mañana la sucesión de cabildos abiertos realizados por Juan Guaidó nos permite avizorar una presencia en las calles multitudinarias hay siempre el temor de la acción de la fuerza represiva del régimen pero mañana es un día claro porque ese respaldo popular que solicitó Juan Guaidó se va a expresar mañana y parece que sí parece que así será don Gustavo Tarrebriseño oiga es usted muy amable gracias por haber estado aquí conmigo en el mismo día que ha sido nombrado representante especial muy agradecido Fernando realmente agradecido gracias a usted gracias 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 a usted Gustavo Tarrebriseño el representante especial de Venezuela ante la organización de los estados americanos ya confirmado así por la asamblea nacional de mayoría opositora y por Luis Almagro el secretario general de la OEA a una pausa y regreso soy Fernando del Rincón como siempre le digo si no lo vio en conclusiones no lo vio si me permite nos vemos mañana cobertura especial de lo que ocurra este 23 de enero en Venezuela por supuesto gracias 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 ¡Gracias!